Bien, ahora nos vamos al deporte. Se realizó la primera vuelta cicloturística de la ciudad de Anfunes, con motivo de la Semana de Anfunes. Estuvo organizado por la Subcomisión de Ciclismo de Club Los Trenes y contó con el apoyo de la municipalidad. El director de deportes, el profesor Riachi, esto decía. ¿Cómo está? ¿Se cumplieron los objetivos? Sí, un hermoso espectáculo. Quiero felicitarlo a José y a toda la comisión de la forma en la que han trabajado. Bueno, Urmer que nos ha acompañado, la municipalidad que ha colaborado con todo lo que hacía falta. Y un espectáculo hermoso, unos caminos muy lindos. Y lo más importante es que no pasó nada, ningún accidente. Así que una fiesta realmente muy, muy linda. Bien, bien. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo, sí, pero hay varios que están pidiendo una carrera. El ciclotur les queda muy, muy, muy chico. Hay gente que realmente anda muy fuerte en Anfunes, un nivel realmente extraordinario. Así que vamos a ver si podemos hacer alguna carrera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Uno de los organizadores, José Ríos, esto dijo. ¿Cómo se cumplieron los objetivos? Hola, sí. La verdad que todo muy lindo. Y la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria y la participación de la gente. Y hemos tenido 87 participantes. Y la verdad que nosotros estábamos conformes con 80, así que ya muy conformes con eso. Y, bueno, la verdad también, gracias a Dios, el día nos acompañó. Todo salió muy bien, perfecto. Todo, todo muy lindo. Y, bueno, ahora vamos a hacer el tercer tiempo, que es donde nos juntamos a brindarles a toda la gente, ¿no es cierto?, el almuerzo como corresponde. Y hace la entrega de los sorteos, de los premios, que también tenemos donados. Así que la verdad que todo muy lindo. Un día de fiesta, de deporte. Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos, ¿no?, porque ha salido todo muy lindo. Bien. Bueno, gracias, José. Gracias a usted. Y esto manifestaron los participantes. Bueno, ¿y qué le pareció? Hermosa la bicicleta, muy linda. Y, bueno. ¿Y usted pedalea siempre? Sí, hace dos o tres años que ando. Pero ya capaz que sean las últimas. ¿De dónde es usted? De Río Seco. Ah, de Río Seco. ¿Y cuántos años tiene? 69. Pero está muy bien. Y, bueno, estamos andando todavía. Bueno, muy bien. Felicitaciones por haber llegado. Gracias. Linda experiencia, la primera vez. ¿La primera vez? La primera. ¿Qué hacemos? ¿Te costó? ¿Esta? No, no, tranquilo. Todo bien, fuimos paseando. Bueno. ¿Y usted, señor? ¿Cómo le va, caballero? La primera vez que hago esto y la verdad que llegué con lo justo, pero estoy contento. ¿Estás contento? Sí. ¿Y ahora cómo es el lunes? No, el lunes normal. Todo normal. Todo normal. Bueno. ¿Lo estás haciendo? ¿Entrenando en semana o es todo es por ahí? No, yo hace diez días que estoy pedaleando. Se sale, sale, ando con una bici presta. Estoy probando a ver si arrancamos con esta actividad. Con esta actividad. ¿La dupla con Guillermo, los dos? Claro, los dos. De Blastin. De Blastin. Bueno, Pablo, gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿hiciste fotos o pedaleaste? ¿Cómo fue el tema? Un par de fotitos y mayor parte pedalea. La pasamos muy bien. Hermoso circuito y una linda jornada con pinches del ambiente del ciclismo. Bueno, y además una gran convocatoria, casi 100 bicicletas. Sí, muy lindo. La verdad, muy lindo. Y bueno, ahora vamos a esperar lo mejor. El almuerzo. El almuerzo para reponer energía. Y reponer energía. Bueno. Gracias, Ruli. Para ver. ¿Qué tal? Buenos días. Muy lindo. La primera vez en Dianfune. La verdad que es una maravilla que existe esto del cicloturismo. Que es nuevo en el norte. Bueno, en La Dormida hay uno. En Santarén hubo uno hace poco. Y esto está muy bueno para todos. Porque acá andan todos. O sea, los que andan poco y los que andan bien. Porque hay un lindo clima. Viene la familia. En mi casa. ¿En la semana? Sí, un poquito. ¿Son mamá? Sí. Mi hija anda por ahí. Ha venido conmigo. Mi papá también anda en bici. Así que hay una familia de La Dormida. Muy bien. ¿Son de La Dormida? De San José de La Dormida. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Hola, ¿cómo andás? ¿De dónde son? De San José de La Dormida. ¿Y cómo fue La Dormida? Hermosísima. Un poco serrucho, pero hermosa la vuelta. Muy lindo el camino. ¿Y tú realmente entrenas, pedales? Sí, sí. Semanalmente, tres, cuatro veces por semana salimos. Entre 40, 50, 30, 44 kilómetros. Estamos cerquita de Villa de Tulumba. Así que ese recorrido lo hacemos casi día por medio. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Señor, ¿cómo andó? Bueno, muy contento. Mirá la convocatoria que hubo. Aparte, gente que ha venido de todos lados y mucha gente que se ha planteado desafío como acá el señor. Sí, ya hablamos, ya hablamos. Es espectacular. También por armar un equipo. Sí, ahora, bueno, aguardando por ir a almorzar y preparándonos algunos de los palpintos, sí. Bueno, gracias. Chao, chao. ¿Y cómo anduvo todo? Excelente. Excelente. Muy lindo recorrido, durito, pero muy bueno. ¿De qué lugar es usted? De la ciudad de Córdoba. Ah, de Córdoba. Sí. ¿Habitualmente pedalean? Sí, habitualmente pedaleo. Sí, sí, me gusta mucho. ¿Y qué dicen en la casa? Me imagino que es mamá y abuela. No, abuela todavía no, mamá sí, pero de grande o se quedan allá, ningún problema. ¿Ningún problema? No, por favor. ¿Y cuánto entrenan en la semana? Y yo hago tres veces en la semana spinning y una vez a la semana salgo a andar y todos los fines de semana. Qué barbolo, bueno. Gracias. Muy bien, un lujo. Nosotros vivimos en Ichirin, pasamos muy lindo momento con gente también de Chinsacate, La Dormida. ¿Cuántos kilómetros fueron? Y cálculo que entre 50 y 60, no me fijé bien. Pero muy linda también la travesía y el día nos acompañó bastante. ¿Y qué es mejor, el básquet o esto? Ahora ya estoy dedicado a esto otro. Pero bueno, uno tiene su corazoncito también, ¿eh? Así que... Bueno, descansa bien al tercer tiempo. Muchas gracias, Roli. Chau, chau, nos vemos. Sí, íbamos abriendo la ruta, colaborando un poco con la comisión. Ah. Y bueno, afortunadamente salió todo lindo. Mucha gente para ser un encicleturista, mucha gente. Así es. Bien, ¿y ahora el tercer tiempo? Y ahora el tercer tiempo, al almuerzo. Al almuerzo. Bueno, que se realicite entonces. Sí, sí, si Dios quiere lo volvemos así de nuevo. Bueno, gracias. Chau, hasta luego.